En reunión adelantada en la gobernación de Boyacá, precedida por el mandatario Carlos Amaya y que contó con el acompañamiento de Fernando Rojas, gerente del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación, alcaldes, rectores y funcionarios del gobierno departamental, se verificaron avances y el estado de obras de los 26 nuevos colegios que entrarán a funcionar en diferentes municipios del departamento. Todos digamos muy atentos a que se resuelva el tema y hoy vino el gerente del FIDE con todo su equipo a resolver cada uno de los problemas que se ha generado para que podamos tener un avance más rápido. Vemos como en Turmequé, en Sáchica por ejemplo el avance es el 67%, en Turmequé el 27% un colegio, el otro colegio va en el 12%, en Suta Marchán en el 5%, pero sin duda necesitamos más agilidad. Hoy ya le puedo decir a los boyacenses que este año, antes de terminar el año, en diciembre se van a entregar 13 colegios de los 26 y que el próximo año, antes de terminar abril, se van a entregar los restantes 13. Así que podemos decir hoy que antes del Bicentenario de la Independencia vamos a tener estos 26 colegios inaugurados. Ahora estamos resolviendo el tema de obras complementarias y de dotación que estamos buscando financiación para ello, que no es tan fácil porque son recursos importantes. De los 26 proyectos, ya 9 de ellos están en obra y que se proyectan entregar 13 a finales del presente año y las restantes en el 2019. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!